Hola, muy buenos días a todos. Hoy en esta clase quiero enseñarles algo que es de suma importancia para posicionar un blog. Se trata de crear contenido original. Encontré contenido nuevo para nuestra web, es de lo más difícil que hay. Si no eres muy creativo, puedes acudir a sitios como, por ejemplo, Fiverr. Aquí con tan solo, depende de cinco o diez dólares, artículos y blogs. Estas personas que están aquí, 500 palabras por cinco dólares, es por lo regular lo que cobran. Lo mejor es hacerlo de una forma gratis, para no tener que gastar tanto dinero. Por eso ahora te quiero enseñar esta herramienta, que es danielpiñero.com, que nos ayuda a espinear contenido ya creado. Y cambiarlo por otro. Aquí nos damos un ejemplo en cómo aliviar el dolor de muelas. Bueno, supongamos que nosotros queremos escribir sobre el dolor de muelas, así que nos vamos a un blog. Nos vamos a un blog, lo copiamos y nos vamos a la página de danielpiñero. Lo pegamos y damos espinear ahora. Automáticamente, al espinear el contenido, nos va a dar un nuevo contenido. Que no es tan perfecto, pero puede ayudar mucho y nos puede dar ideas. Porque hay varias herramientas para espinear, pero son de pago. Y algunas son en inglés, y para el español no es muy buen trabajo. Pero bueno, aquí vemos el contenido que se creó. Vemos que el dolor de muelas es una de las molestias más intensas que podemos experimentar. El resquemor de muelas es una de las penas más intensas que podemos intentar. Bueno, eso nos sigue muy bien, entonces tenemos dos opciones, le damos espinear de nuevo. O nos vamos aquí para abajo, y aquí vamos viendo las cosas que... Las palabras que mejor chequen. Estas son las originales, estas son las que nos puso. Entonces, dolor tiene que ir. Molestias, penas, experimentar, síntomas, consideración... Aquí hay otros sinónimos para ir viendo más o menos... Aquí lo que se trata es de que más o menos sea congruente el contenido. De todos los elementos de pasarlo... Este... ...al bloque y lo vamos a cambiar. Entonces continuamos con... Atención... ...puesto que... ...poco algo... ...dejamos boca porque no se ve bien los cunijetas. Realidad... ...¿Dónde dice realidad? ...la realidad... ...lo dejamos también aquí... ...lo dejamos aquí. Bueno, ya tenemos las palabras. podemos cambiar palabras y nos da el articulo nuevo lo copiamos y ahora pues hay que ayudarle hay que ayudarle a esta página a hacer un contenido mejor hay veces que sale muy bien pero otras veces no entonces... masitas que podemos intentar y un síntoma a que debemos prestar un síntoma vamos a ver que podemos tener que podemos tener en la vida en la vida y por lo tanto 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 debemos tanto debemos ponerle mucha atención puesto que es que puede ser señal esto que es una señal de alerta de lo que está pasando en nuestra en nuestros en nuestros dientes como ven hay que ir cambiando un poquito el contenido la realidad es que cuando sentimos dolor de mola no siempre podemos rec... ok la mayoría de veces que sentimos que sentimos un dolor de dientes o muelas no siempre tenemos a la mano a un profesional profesional a un profesional que nos revise que nos revise nos revise nos revise y debemos esperar con la agonía del dolor hasta 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 el siguiente día ok como pueden ver pues ya va bastante cambiado el texto por eso debemos tener a la mano algunos medicamentos que pueden ayudar con el dolor en el dolor en este blog aprenderás recetas caseras que te ayudarán a calmar el dolor de muelas muy importante repetir las palabras claves ahora si copiamos todo hay que ver que que no es duplicado vamos a google lo pegamos center y vemos que la base con apatía el asunto charlas de 5 minutos de seguridad como ven ya no se este es este que tenemos aquí donde me quede este contenido es contenido este nuevo para google que te ayudará en tu posicionamiento de cero también tengo que recordarte que recuerda escribir en un blog deben ser más de para posicionarla 300 palabras mínimos de una entrada y después le puedes agregar más contenido trata de de no hacer un blog cortito no la gente cuando anda buscando algo quiere encontrar algo que le sirva y no lo más que le que que lo haga perder su tiempo así que de preferencia escribe 300 palabras un día otras 300 palabras otro día y otras 300 palabras otros días como ves con el spin con con la página esta que te mostré esta es la herramienta que les va a ayudar al lograr contenido original nos vemos y que tengan un buen día adiós adiós